y cómo voy por la vida que parece que me he comido un yogur y me lo he restregado por los pantalones como los niños chicos y esto que me decís de esto mire se tiene blanco como michael jason vamos a sacar las cookies que están ya desesperadita y vamos a darnos una huertecita por aquí a ver cuántas cacas se come hoy rumbita. Nuria me dice chiquillo arréglate algo que cualquiera que te vea te van a esa monilla venga tira pórtate bien rubilla conga no sabe que trae detrás a dos perretes ya se ha dado cuenta conga ha salido otro nuevo tres perrillo venga vamos rumba aunque parezca más grande es el más débil de los tres y los tres son de esa finca de ahí enfrente a conga también le cae muy bien este y ese es el dominante déjalo eh no le vaya a pegar y ese tiene los ojos súper mal esos tres perros los vemos con mucha frecuencia por aquí y y Nuria y yo estamos pensando en en ya sabéis si tiene usted algún problema y se los encuentra quizá pueda contratarlos entonces el paseo de hoy que va a ser así todo el día no así va a ser paseillo a ver con esa perra conga no se va a llevar bien porque es hembrita y conga con las hembritas no se lleva muy bien y aquel que es el dominante parece ser de los tres así que les cae bien tanto a rumba como a conga entonces vamos a hacer la prueba a ver cómo va primero que vaya ronrín que hace miga muy bien rumba te voy a soltar conga no me la líe vale no me la líe eh no me la líe venga muy bien conga pues nada hoy voy paseando con cuatro perrillos el problema es que el macho está pisando a la hembra la está montando eso significa que en breve van a tener cachorros entonces mirad veis hay escena aquí no no y ese es el problema por eso estamos pensando en recogerlos y quitarlos de aquí porque es que el dueño pasa olímpicamente de esos perros y en breve la perra negra va a estar preñada y van a ser perros aquí por aquí rondando en la calle el problema de siempre que no están esterilizados y perros al mundo perros al mundo si los perros tienen dueños tú no tienes ningún derecho a llevarte los perros porque los perros tienen su dueño y los perros son libres por aquí por el campo seguro que son más felices que los tuyos que los tiene en tu casa todo el día en el sofá esos perros están donde tienen que estar luego se perrilla cuando se quede embarazada y vengan esos cachorretes al mundo seguro seguro que la perra va a dar a luz por aquí en cualquier lugar y nadie se va a hacer cargo de esos perros al final esos perros van a acabar en la protectora en un contenedor o vete tú a saber dónde y le va a tocar a gente como Amaya echarlos hacia adelante esos perros son responsabilidad del dueño de la finca responsabilidad que no se está aplicando por lo tanto esos perros esa perra en concreto va a acabar con una camada de perritos más responsabilidades que tampoco se va a hacer cargo de esas responsabilidades y al final todos sabemos dónde acabarán esos perros además es que si los va a tener así que mínimo que los esterilice que lo castre que tome alguna medida de precaución para que no sigan veniendo perros al mundo pero no pero no a ti te gustaría que te cortaran los huevos es que eso no es natural mucha gente dice eso y luego pues no se hace cargo no toma otras medidas que no sea esterilizar o castrar no lo hacen además ya os digo yo que cuando la naturaleza asucha hasta los perros saltan a la hembra por tener una cita una cita ya sabéis y responsables esa es la palabra irresponsables ahora sí os dejo con el capítulo número 3 de hablemos de podenco muy buenas muy buenas muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de chuchu selectas bueno pues he decidido introducir este apartado en los capítulos de hablemos de podencos porque muchos de vosotros me preguntáis sobre sobre qué pienso le suelo dar a las cookies y como sé que nos vale algo genérico sé que queréis que os digan los nombres de los pienso que voy utilizando pues me ha parecido buena idea introducirlo rumba hoy no parece ni rumba eh qué bien te estás portando eh rubia vas al lado mía como un perro lazarillo eh qué te pasa hoy vais a ir viendo lo que yo veo así no se cansáis de ver tanto micareto a ver yo creo que el tema pienso el tema alimentación de nuestras mascotas de nuestros perros es algo bastante personal pero hay ciertas cosas que estaréis de acuerdo conmigo lo primero es que hay que evitar las baratijas los piensos baratos los piensos de gasolineras los piensos de supermercados esas cosas hay que evitarlas porque puede ser que a principio si te ahorres un dinero pero a la larga te lo vas a gastar todo en veterinario en veterinario y tu perro lo va a pagar bastante caro luego dieta barf dieta natural o pienso yo creo que tampoco hay que demonizar nada o sea no creo que sea tampoco necesario eh el pienso es lo peor o la dieta barf es lo peor que cada cual utilice lo que le funcione fran siento decirte que te equivocas un estudio reciente de la universidad de villanueva del cencerro ha verificado que el pienso de los perros es vamos a relajarnos solo intento decir que a todo el mundo no le funciona lo mismo da igual el estilo de alimentación que elijas pero dentro de lo que elijas intenta escoger lo mejor lo mismo que he dicho que las baratijas no son buenas tampoco significa que lo más caro sea lo mejor puede que lo más caro a tu perro le siente como el culo hay personas que utilizan dieta barf y hay otras que la dieta barf pues le va mal porque a su perro le sienta mal no lo tolera se puede un perro puede llevar una vida totalmente normal sana a base de pienso por supuesto sí pero yo creo que la diversidad está el secreto porque elegir algo o quedarse con algo pudiendo utilizarlo todo me explico ahora va a estar una temporada consumiendo pienso ahora basta una temporada consumiendo dieta barf ahora basta una temporada consumiendo dieta natural no veo el problema a las cookies se le cocina se le da comida natural pero también se le da pienso es que también por la noche están en pica están acostumbrados a que todas las noches se le pica una fruta ya sea un pérsimo ya sea una pera ya sea una manzana por ejemplo pues en casa a lo mejor lunes comen pienso con lata el martes resulta que la abuela le ha guardado un restito de pescado y cenan eso a lo mejor por la mañana nuria le ha dado el tiempo de cocinar algo para las cookies y comen eso digamos que en la semana hay un poco de improvisación y esa improvisación siempre con dieta con cosas sanas cosas coherentes hacen que la dieta de las cookies sea diversa divertida y nunca sabemos qué es lo que le va a tocar de comer hoy ni nosotros a veces lo sabemos a lo mejor ahora llegamos a casa y resulta que la abuela ha traído un resto de algo y se lo ha traído expresamente a las cookies no es resto de comida de nuestro mejor cuando cocina cuando cocina a nuria o cocina a mejor mi suegra le guarda un restito le guarda una porción que es para ella y eso no lleva sal ni lleva pimienta ni lleva ningún ingrediente que le pueda sentar mal rumba se te está yendo la olla ven para acá ella va un poquito un poquito un poquito hasta que se sale con la suya vamos 20 por aquí vamos venga vamos esperar se la sigo hablando porque hasta que la tenga en el camino si no se da la se da la vuelta rubilla rubia 20 ven aquí porfa venga va vamos muy bien ponga hasta aquí ponga a mi lado 20 ven con acá vamos voy a enseñar una cosa ven rumba por aquí rumba va 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 por aquí rumba lleva mucho tiempo queriendo subir por aquí hoy le voy a dar gusto venga vamos con kim venga vamos vamos ponga pero te voy a quitar que tienen la patita que tiene que pena mi niña que me da la patita se te ha clavado aquí algo no te ha clavado algo con kim ya prueba prueba venga va venga venga no a ver 20 20 a ver ahora ahora bueno pues yo voy a decir ahora mismo tres pienso tres marcas de pienso que yo utilizaría si tuviera un cachorro vale la primera va a sorprender la primera sería royal canning vaya decir pero qué cabrón pero como que royal canning si llevas diciendo desde que abriste el canal que royal canning no te gusta a ver no significa que royal canning sea una marca mala yo nunca he dicho que royal canning sea una marca mala lo que ocurre es que para mi gusto royal canning es excesivamente caro para lo que la marca ofrece vale qué pasa que como uno siempre va conociendo a personas y se encuentra con profesionales del mundo del perro pues uno va cambiando de opiniones y amaya recientemente me dijo que ella a ella le gusta royal canning para cachorros después de adultos no después de adultos ya no le da ya no le vuelva a dar royal canning pero cuando son cachorros les suele dar royal canning porque de todas las que ha probado es la que mejor le funciona como amaya ha criado a muchísimos cachorros pues a qué mejor persona que hacerle caso que amaya no pues voy a introducir en este top 3 de pienso para cachorros voy a introducir primero royal canning pero aquí ya como hay coche paro de grabar y sigo en el coche he dicho royal canning como veis un pienso caro ojo quiero que entendáis también que en los primeros meses de su vida nos catime van a ser unos meses vale cuando el perro ya tengo una edad ya si quiere le cambia le cambia el pienso pero cuando el perro es cachorro ahí es donde tenéis que meterle buenos alimentos no me sea y no me sea y no me sea y está caño meterle un buen pienso vale el siguiente que yo por ejemplo me gusta si yo tuviera ahora un cachorro yo le daría a cana por ejemplo diréis otro pienso caro si otro pienso caro tener en cuenta que cuando son cachorros tampoco comen tanto os voy a decir un tercero vale más barato world nat o world nat no sé ni pronunciarlo mientras se intentan retirar los escombros sin que se produzca un nuevo derrumbe de momento se desconoce el lugar está esto donde se encuentran los de esta misma familia todo ocurrió en torno a las cinco y media de la madrugada cuando con el derrumbe desprevenido pero también es un buen pienso y no es tan caro un pienso más corriente es que podría decir muchas marcas pero venga había quedarme con royal canning voy a quedarme con a cana y con whatnot así creo que se dice insisto son pienso caros que se los vas a dar durante un periodo de tiempo determinado y luego cambia un pienso más corriente venga os digo otro pienso para cachorro que utilizaría que yo vendía en la tienda dingo la marca dingo para cachorros a mí me gusta luego para adultos no luego el dingo para adultos me gusta menos pero con un pienso muy calórico vale engorda y tiende a engordar o como no lo queme el perro tiende a engordar y luego para adultos lenda en primer lugar el pienso lenda este año para nosotros ha sido un descubrimiento un pienso que la verdad que me ha sorprendido muchísimo las cookies han conseguido perder peso y la verdad que estamos súper contentos con esa marca y es que iba bien es que iba de lujo por lo tanto para cachorro para cachorro no mis cojones para adultos lenda o lo recomiendo encima el producto español os lo recomiendo como un producto hecho aquí no pagas coste de transporte luego otra marca para cada para adultos natural 10 hay gente conduciendo que es total culo da igual que variante sea normal el cordero el pescado da igual natural 10 va bastante bien y luego un seguro un pienso calidad precio y además con calidad bastante aceptable salvaje que ya sabéis que siempre es un pienso que me gusta hablar de él porque es un pienso que hemos utilizado durante mucho tiempo y también ha ido muy bien ah 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 ¡Gracias! 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 Cuidados básicos de los perros, de los podencos. Quitando, por ejemplo, cosas normales que tienen todos los perros, que todos los perros necesitan, da igual cual, pipetas, desparasitación... ¿Lavado? Lavado. A ver, el podenco es de las pocas cosas que nosotros le hacemos, o sea, lavado. Cuando le corresponda, a lo mejor una vez al mes, si rumba se restriega con alguna cacota, pues quizás un par de veces al mes. Si se restriega una tercera vez al mes, pues tres veces al mes. Y también yo creo que depende mucho de cómo viva tu perro en casa. También. Porque también no es lo mismo si se acuestan contigo en el sofalito, que si están en su cama siempre o en el suelo. Nosotros como ya saben que nos gusta tenerla bien pegadita. A nosotros que nos gusta tenerla en el sofá, tranquilita, cerquita de nosotros, entonces intentamos... Tienen que pagar el precio. El precio es... Que huelan lo mejor posible. Para poder achucharlas. Pero el precio es que se tienen que bañar más. Sí. Luego, hay otros perros que necesitan ir a la peluquería toda la semana porque tienen el pelo largo. En el caso del podenco, no. Una cosa que sí que tienen los podencos, por ejemplo, rumba le pasa que suelta muchísimo pelo. Sí. Por lo tanto... Pero conga no. Conga nada. Es curioso porque rumba suelta muchísimo y conga no suelta absolutamente nada. Sí. Pero por eso es tan importante el cepillado. Sí. O sea, llevamos una duchita al mes. Si necesita más, pues más. Sí. O menos. O menos, evidentemente. Además, lo notas cuando te viene el olor ya de perrete intenso. Sí. Bueno, yo también diría que forma parte del aseo del perro también lavarle su cama. También. Porque si lavas al perro y no lavas su cama, el perro limpio cuando se tiende en la cama, si la cama está sucia o huele mal, al final tampoco le va a durar mucho el lavabo. De hecho, es algo que se hace... Nosotros siempre lo hacemos juntos. Cuando vamos a bañar a rumba y conga, se pone en la lavadora por la cama de la perra. De paso, también evita, si hay algún huevo de algún parásito, lo que sea, también lo evita. Correcto. Entonces llevamos el baño, llevamos el cepillado, porque si sueltas mucho pelo, concretamente rumba. De hecho, me escriben mucha gente diciéndome que si es normal que suelten tanto pelo. Sí, es normal que suelten tanto pelo. Uñas. Jamás le hemos cortado las uñas rumbo conga. No, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque las gastan. Estamos todos los días en el campo, vamos mucho al campo, las gastas. Si tu perro nunca sale de casa... Sí, es necesario cortarle las uñas. Pero yo también diría que para cortarle las uñas tampoco se puede hacer a la virulés. No. También, si ves que no... porque claro, influye el color de la uña. Conga, por ejemplo, tiene las uñas oscuras, pero rumba las tiene claras. Las claras se ve claramente donde... Las claras se ve claramente... Donde cortarlas. Sí. Porque ves donde, digamos, empieza la uña, o sea, termina la carne y empieza la uña, pero el problema con las uñas oscuras es que no lo sabe. Es que no se ve. Entonces yo diría que antes de... Veterinario. Veterinario. Claro, veterinario en caso de que no... Además, otra cosa que le pasa a las uñas es que si no las cortas con frecuencia y se las deja largas, la vena que hay dentro de la uña también crece. Entonces, claro, a lo mejor la uña es así de larga y le cortas la punta y ya sangra. Claro. Porque la vena que hay dentro también ha crecido. Claro. Entonces eso tiene que ir remitiendo. Poco a poco eso tiene que hacerle un veterinario. Además, las uñas cuando cortas la vena es súper escandaloso porque suelta muchísima... Ay, ay, calla, calla. Muchísima sangre, pero parece más de lo que es realmente. Sí. Luego, limpieza de oídos. Sí. La limpieza de oídos... Yo sé que hay productos, hay sprays y tal, pero nosotros normalmente lo hacemos normal. O sea, lo hacemos nosotros con el bastoncillo, un poco de agua caliente o templadita con jabón y le vamos pasando por todos los recovecos, que es verdad que los perros tienen muchísimos recovecos entre las orejas. Conga crea ese rumen. Mucha acera y rumba nada. Y rumba nada. Nada de nada. Y luego limpieza dental, que si tu perro juega mucho con palos o con juguetes para ese fin, pues no hace falta. Prácticamente nos hace falta. Pero en nuestro caso... ¿De qué? En nuestro caso sí que hace falta porque conga sí que juega mucho con palos y de hecho nunca hay que cepillarle los dientes, nunca hay que limpiárselo porque ella se los limpia sola porque siempre está jugando con algún palito y masticando algún palito y rumba, ¿no? Pero a ver, yo con la limpieza dental pienso que es un poco como los humanos. Aunque normalmente tú te cepillen los dientes, eso no quita que una vez al año o dos vayas y te hagas una limpieza a fondo. Sí. Entonces yo creo que aunque ellos se muerdan palos o se lo limpien con juguetes o estipes dentales, nunca se sabe más darle un repaso con el cepillo. Ya. Además hay, bueno, ya sabes, hay cepillos que simplemente te lo pones en el dedo y es muy fácil, es simplemente pasarle el dedo por la boca. Además rumba ya me hace así, con la dentadura como venga, termina rápido. Y luego... Yo también diría una cosa que me dijeron una vez, es que la piel del podenco es muy sensible. Sí. Fíjate qué paradoja, ¿no? Unos perros que normalmente están tan mal con los cazadores, ¿no? En el sentido de que... Están acostumbrados a estar tirados en el campo, a poder centrar bustos... Sí. Se mojan, si llueve, pasan fríos... Pero me dijo una vez un adiestrador que había leído que la piel sobre todo de la zona de la barriga del podenco es muy sensible. Sí. Entonces me dijo que cuando lo bañase que lo más importante era que le mantuviese muy seca la zona de la barriga. Rumba, de hecho, la tiene como siempre a veces irritada, coloradilla. Sí. Conga, ¿no? Conga es más todo terreno. Es importante, por ejemplo, el podenco es un perro que suele pisar mucho el veterinario por enfermedades. A no ser que haciendo la cabra por el campo se haga alguna herida, se cree alguna púa, que es por las circunstancias principales por las que normalmente hemos pisado los veterinarios con rumba y con conga. Sí. Porque se meten por mitad del campo y aparecen pues con unos arañados, con magulladuras. Una cosa bastante común que nos ha pasado a nosotros ha sido el tema de que se le haya metido algo en el ojo, que es normal, y después también que se le haya metido alguna espinita o algún resto de algún arbusto en la nariz. Entonces, yo diría también, yo por ejemplo, nosotros hemos tenido siempre en casa una gotita que se llama Antobradex. Sí. No sé si se puede hacer publicidad o no. No, pero bueno, da igual. Pero son de uso, son de consumo humano también, pero también valen para perros y yo diría que siempre a nosotros nos ha venido bien tenerlo en casa. Sí, sobre todo por rumba. Porque cuando tiene un pelín de conjuntivitis o le vemos que le lagrimean más de la cuenta, un par de gotitas y listo. A ver, que eso es en caso de que tu perro sea una cabra, que el perro sea como rumba, que está por ahí. Bueno, que sea un cabra y que lo dejen hacer el cabra. Bueno, nosotros también que lo dejamos un poco hacer el cabra también, pero luego, a no ser que te muerda un perro como rumba con la mordedura, en veterinario, enfermedades genéticas. No, hay otra cosa también que yo diría en cuanto a ventajas, aparte de no gastar nada de dinero en peluquería. Nada. Es que a nivel también digestivo son muy resistentes. Sí. Hay muchos perros que también suelen tener problemas de diarrea y de indigestiones y cosas así, ¿no? Sí. Yo creo que el podenco en ese aspecto es bastante resistente. Sí. O sea... El desparasitado también es otra cosa que forma parte del cuidado básico, digamos, de cualquier perro. De hecho, ellas cuando salen al campo... ¿Te acuerdas la otra mujer que nos encontramos por aquí que llevaba los perros con bozar porque decía que cada vez que se comía una caca o algo de animal se ponían malísimos? Y les costaba el dinero en el veterinario. Ellas comen de todo y no lo podemos remediar muchas veces y no se ponen malas nunca. Hacen la caca normal, no se ponen malas, pero vamos, hagan lo que hagan. A ver, también hay que decir que últimamente también escriben mucha gente con temas de alergia en los podencos, pero suele coincidir que los problemas de alergia son podencos de color blanco. Pero porque en general... Bueno, lo vas a decir, ¿no? Sí, sí, claro, pero puedes decirlo tú. Díselo. No, 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 que los perros de color blanco, no todos, pero muchos suelen tener ese tipo de problemas de piel. Y claro, por ejemplo, los veterinarios pueden cambiar la dieta porque pueden ser alergias a algo que ingieren o directamente alergias cutáneas a 200 cosas. Tienen la piel enrojecida y como mucho, como mucho, pero no es lo normal en los podencos. Lo normal en los podencos es que no tengan ningún problema de salud. Yo creo que son perros muy resistentes y muy batalleros. De hecho, de ahí que lo usen tanto como herramienta. Claro, están hechos también para eso, o sea, para que resistan en el campo, vamos a decirlo de alguna manera. Y luego ya está, o sea... Bueno, yo creo que a lo mejor por hacer como un anex, por decir algo más sobre el tema del baño, que bueno, ya muchos lo saben. Sí. El tema del uso del champú, que nosotros usamos también el champú con... Biotina. Y con aceites esenciales para evitar también así los parásitos. Sí. A ver, en el canal ya hemos dicho varias veces que nosotros no usamos pipetas. Ya. Pero tampoco queremos llamar a la gente a que la gente no las use. A ver, siempre digo lo mismo, lo que a nosotros no funciona puede ser que a otra persona no le funcione. Entonces, nosotros no utilizamos pipetas porque con los aceites esenciales nos va bastante bien. Y no vemos pulga, no vemos garrapata, no vemos nada de eso nunca en las perras, siempre aplicando los aceites esenciales. Sí. Pero eso no quiere decir que lo tenga que hacer todo el mundo. O sea, que la gente ponga pipetas, poner pipetas si no usáis aceites esenciales y... Para decirlo de alguna manera, yo no me hago responsable de esas cosas. Lo hacemos nosotros bajo nuestra responsabilidad y tenemos que decir que nos funciona bastante bien. Sí. Y también podemos decir que quizás próximamente podemos dar una mejora de la receta. Sí. Que hemos hecho. Sí. Bueno, que ha hecho. Yo no tengo ni idea de lo que lleva la receta, vamos. Y ya está, haciendo un repaso breve. Los baños, el cepillado, limpieza de oído en caso que lo necesite, limpieza dental en caso que lo necesite. Y parásitos. Y poco más. Y parásitos, lo normal de todos los perros. Parásitos intestinal, desparasitación interna y desparasitación externa. Pero eso es algo que lo tienen todos los perros. Sí, o sea, resumiendo, no tiene ningún cuidado especial. Menos que un mechero. O sea, es que es como... No sé, otra raza, pues que si tiene que llevar a la peluquería. Que si tiene problemas y tienen vitaminas. Los perros chicos, que si tienen problemas genéticos. También hay muchas dermatitis por los perros que tienen pliegue. Sí. Hay muchos perros que traen genéticamente problemas de oídos. Razas me refiero. Sí, sí, sí. Sí. Y poco más. Ya está. Y ya está. Chimpong. 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 Chimpong.